El Yarend Limestone House Dig, Lusurius & Spacios 3BR se encuentra en Dubai, a 3,1 km del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones de Dubai, y ofrece alojamiento con aire acondicionado. El establecimiento proporciona wifi gratuita y está a 3,6 km de la de Top, Burj Khalif. Este apartamento dispone de cocina, zona de estar y televisión de pantalla plana vía satélite. El apartamento cuenta con piscina cubierta. Además, hay piscina al aire libre y jardín. El Yarend Limestone House Dig, Lusurius & Spacios 3BR se encuentra a 3,6 km del Burj Khalifa. El Aeropuerto Internacional de Dubai está a 12 km. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias!